¡Volquero! ¡Llegó la gaspolilla, compañero! ¡Ja, ja! ¡Échale, échale! Le llaman la galponera y es mi loca de fogón Que lo mismo vive a Montesí, le niegan el galpón Le arrastró la montonera cuando el llano corcovió Y un hígado de orientales, lanzatra, buco y paco ¡Eso! ¡Chacuda! Fue capataz de sargento, de comandante patrón Y los piones de negritos, ay, ya que hiciera un primor Donde hubiera una guitarra o algún pardo trovador La galponera patuito general de división ¡Eso! ¡Pero qué lindo, Camilón! En la paz como en la guerra A peligrando vivió Entre guampas de tranqueros Y orquetada un redomón El cariño a los mensuales Le hizo un sitio en el galpón Con las pichas domingueras Y el recadito canto Pero qué lindo, pa' bailar lo de aquí pa' allá Y de allá pa' acá ¡Ja, ja! En ella mojan mis indios Los ojos de su canción Cruda pa' los sacrificios Y cortita pa'l amor La llaman la galponera Y es milonga de focón Que lo mismo vive a montes Y le niegan el galpón Y claro que sí Tus polqueros de allí Vieja, encerrá las gallinas que viene La comadreja ¡Claro, el pumu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver esa nota Esta polca pa' bailarla Con una copa y no una vieja Esta polca pa' bailarla Con una copa y no una vieja Moviendo de aquí pa' allá Y sacudiendo las caderas Moviendo de aquí pa' allá Y sacudiendo las caderas Yo la bailaba en la fiesta De las escuelas de campaña La bailaba en la fiesta De las escuelas de campaña Que empezaban de tardecita Y terminaban de mañana Que empezaban de tardecita Y terminaban de mañana Un día saqué una rubia Después una morocha Un día saqué una rubia Después una morocha Se movían por igual Y a cual de llamas pechocha Se movían por igual Y a cual de llamas pechocha Cuando siento una polquita Mi cuerpo se alborota Salgo quebrando caderas Y cantando suela de bota Salgo quebrando caderas Y cantando suela de bota Oh, sí Buena bailar esta chica De aquí pa' allá De aquí pa' allá Sí Qué linda San cordial Esta polca pa' bailarla Con una cop de no una vieja Esta polca pa' bailarla Con una cop de no una vieja Moviendo de aquí pa' allá Y sacudiendo la cadera Moviendo de aquí pa' allá Y sacudiendo la cadera Yo la bailaba en la fiesta De las escuelas de campaña La bailaba en la fiesta De las escuelas de campaña Que empezaban de tardecita Y terminaban de mañana Que empezaban de tardecita Y terminaban de mañana Un día saqué una rubia Después una morocha Un día saqué una rubia Después una morocha Se movían por igual Y a cual de llamas pechocha Se movían por igual Y a cual de llamas pechocha Cuando siento una polquita Mi cuerpo se arborota ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Apa acá! ¡Gracias! Y claro que sí, un porquero de aquí A ver cómo la lleva De aquí, de allá, de aquí, de allá Y ahora el ritmo de Pasol Llegó tu bella morena Eso Pero qué lindo es como suena Dale, dale No me la bloque, culo No me la bloque 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 Quirpa es joropoyanero, que lo tocan en el arpa con maraca y guitarrero. Quirpa nace en la sabana donde nacen los cantares, y como Quirpa lo dijo lo cantaron los palmares. Hombre del alto apurelio, con alma y conversación, si yo tuviera su cola, oíelo bien se la cantaré al bordón. Su nombre quedó en Guiripa, oíelo bien, su voz queda en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Quirpa nace en la sabana donde nacen los cantares, y como Quirpa lo dijo lo cantaron los palmares. Yo no sé por qué en Guiripa, no quieren a los llaneros, porque mataron a Quirpa, oíelo bien, y dieron al guitarrero. Yo no sé por qué en Guiripa no quieren a los llaneros, porque mataron a Quirpa y dieron al guitarrero. Quirpa nace en Guiripa, no quieren a los llaneros, porque mataron a Quirpa y dieron al guitarrero. Quisiera ser la boca de tu guitarra, que sabe decir todo lo que te callas. Quisiera ser la boca de tu guitarra, que sabe decir todo lo que te callas. Quisiera ser la caja de tu guitarra, para poder sentirme a voz pegada. Quisiera ser la caja de tu guitarra, que sabe decir todo lo que te callas. Quisiera ser la caja de tu guitarra, que sabe decir todo lo que te callas. Llévala, llévala suavecito. Y ataca. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muévete! ¡Muévete! Y claro que sí, vos porqueros de ti. Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el baño de Madrid ¡Esta redó, jueves! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta red헤, jueves! ¡Esta red varya, jueves! ¡Esta red marvel! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien bailando! Y ahora llega la silueta Y ahora llega la silueta Y ahora llega la silueta Y ahora llega la silueta